hola muy buenas amigos bienvenidos una vez más al canal de fsgamer.com canal de youtube y hoy os quería traer un vídeo bastante especial no porque por aquí no somos no solemos ver vídeos de este estilo y es un unboxing sí pero de esto un arcade stick concretamente el arcade stick de venom que es una marca británica que bueno hace productos del estilo pero este es el único modelo de arcade stick que tiene y bueno porque este venom y no os he traído ningún matkaz o un razzol o alguno por el estilo que son más más conocidos más famosos porque este es el mejor en cuanto a calidad-precio lo podéis encontrar alrededor de su precio oscila alrededor de entre 80 y 120 euros quizás digamos que bueno distribuidas aquí en españa la verdad es que hay muy pocas unidades cuando yo he adquirido este la cadena en la que lo he adquirido sólo quedaba uno pero si buscáis y si lo podéis encontrar sin problema además de ser el más económico no hace falta que te gastes pues los 230 euros que vale la arcade stick tornamen de los de los de marcas de las ediciones de street fighter 5 es de una calidad media alta no es tampoco el mejor pero tampoco es ni mucho menos malo pero es el más útil quizás a la hora de empezar empezar a utilizar este tipo de aparatejos dejar el pato en un lado y quien esté interesado se puede mirar este producto yo personalmente recomiendo y además puedes encontrar muchísimas muchísimas personas que bueno son son expertas en el tema que también lo recomiendan porque para empezar viene muy bien si estás dudando o no entre en para los juegos de lucha obviamente pasarte cambiarte del pad al arcade stick quizás esta sea a priori en un principio la mejor opción si no te quieres dejar una cantidad desorbitada de unos 200 euros sí que hay otras opciones por ahí pero en cuanto a arcade sticks de 8 botones de configuración de 8 botones para este es compatible tanto para playstation 3 pero y para playstation 4 yo creo que es la mejor opción así que me dejáis un momentito y lo abrimos y y ¡Suscríbete al canal! Me ha sorprendido el peso, la verdad es que pesa bastante, yo no esperaba que esperase tanto, eso es bueno porque así al jugar con él, al mover la palanca y demás, pues quedará fijo. Tiene unas gomas que a priori parecen bastante buenas porque no se despega para nada y bueno, lo que es la palanca, pues parece ser que cumple, ahora habría que probarla en el juego para ver si cumple su función. Los botones sí quizá que son algo duros, pero bueno, con práctica nos haremos con el control de estos y si no, pues oye, el stick de CIR tiene que es totalmente personalizable, así que podéis cambiar los botones por unos sangua 30 si queréis y personalizarlo a vuestro gusto, al igual que la palanca, pero de momento no son botones malos, ni muchísimo menos, sino son buenos, quizá un poco duros si vienes de otros sticks de gama un poco más alta. Tiene el botón de la PS aquí y ahora vamos a acercarnos, el Start, el Select, el botón de Share, el botón de Turbo, Turbo 1 y Turbo 2, y si queremos el modo de PlayStation 3 o el modo de PlayStation 4. Aquí además tenemos la cajita, vamos a abrirla, donde está el cable largo para conectarlo a la Play. Y bueno, ¿qué os parece si nos metemos en el Street Fighter V en el modo Training y vemos qué tal funciona la palanca? Un segundo. ¡Suscríbete al canal! Pues nada, ya hemos terminado de probar el stick. Me gustaría daros unas breves conclusiones antes de terminar el vídeo. Primero, no he detectado nada de input lag en el juego, es decir, yo introducí a los comandos y se ejecutaban instantáneamente, cosa que es importante, eso indica que no es un mal arcade stick y que no vamos a notar apenas el cambio al pad en cuanto a la introducción de comandos se refiere. Hay muchas listas en internet haciendo tier list de los diferentes arcade sticks según la cantidad de input lag que tengan y este pues no parece tener mucha. Otra cosa, la palanca, la palanca cumple, la palanca pues me ha gustado, quizá un poco dura pero no es mala. Es estructura cuadriculada, es decir, que tiene los límites marcados como si fuese un cuadrado, ¿veis? No es redondo, no es octogonal como otros arcade stick. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que va a venir bien para los personajes que son de carga, aunque también va bien para el resto de personajes, los de cuarto de luna y demás. Decirle a la gente a la que va orientada este vídeo que sois los más novatos o aquellos también que queráis pasar del pad al arcade stick pero no os queráis gastar 230-250 euros en un arcade stick de altas prestaciones, deciros que no os desesperéis. No os desesperéis porque el paso del pad al arcade stick es bastante complicado y el primer mes pues os van a dar bastantes problemas. Mucha paciencia, muchas horas en el training, que todo se puede y al final pues tiene su recompensa. Tiene su recompensa el paso y eso a nivel de juego pues lo notaréis. Un saludo a todos, dadle a like al vídeo si os ha gustado, suscribíos al canal de FSGamer para mejor y mayor cantidad de contenido audiovisual de sobre videojuegos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Esto tiene una pinta de que no me va a grabar por aquí y aquí arriba flipante.